A la Feria Sevilla, Feronto de Ié Feronto de Ié a Feria Sevilla Feronto de Ié a Feria Sevilla Feronto de Ié Feronto de Ié carón sale plaza Y cántame, y caroncada en plata, y cántame. Más y lo mío, más y lo mío, dorado vuelo, que va a ver más en el bosque de un caballo. Más y lo mío, más y lo mío, dorado vuelo, que va a ver más en el bosque de un caballo. Más y lo mío, más y lo mío, dorado vuelo, que va a ver más en el bosque de un caballo. Más y lo mío, más y lo mío, dorado vuelo, que va a ver más en el bosque de un caballo. Más y lo mío, más y lo mío, dorado vuelo, que va a ver más en el bosque de un caballo. Mi casa, mi casa, mi casa Mocito mío, Mocito mío Yo no puedo, que va a ser Marcelo Mi papá bailó Mi papá bailó Mi papá bailó